Bueno, seguimos. Vamos a charlar con alguien que no necesita presentación, un ex árbitro internacional como lo es Saúl Laverni, a quien vamos a saludar. Bienvenido a Pasiones Rosalinas. Saúl, muchas gracias por el contacto y por supuesto preguntarte o pedirte una reflexión sobre esta cuarentena que ya no es tal, que la he excedido muchos días. ¿En qué situación personal te tomó a vos? ¿Y cómo analizás todo lo que está pasando con esta pandemia a nivel sociedad? Hola Jonathan, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, un abrazo, más que un abrazo, un codazo a la distancia. En cuarentena, cuidándonos como todo el mundo, como pide el Estado, que estemos en la protección, en el lavado, en el barbijo. Así voy transcurriendo la cuarentena, entrenando en la medida de las posibilidades, haciendo la parte física que me gusta también, que nos manda el profe y hacemos un poco de fuerza, un poco de gimnasia. Pero bien, bien, bien en familia y tratando de que pase pronto y que pronto nos volvamos a ver todos. Por eso hay que cuidarse, hay que quedarse en casa, hay que usar los elementos de protección. Eso es lo que me parece que es el mensaje para todo aquello que seguimos en cuarentena y que tenemos que pasar este momento difícil que nos tocó en esta era, en este mundo, en este año. Que diría que ojalá quede en el olvido, ojalá pase pronto. Y en medio de toda esta situación de aislamiento preventivo, nos enterábamos, Saúl, de que vas a volver a jugar aquí por nuestros pagos, a dirigir en la ciudad de Rosario, en el fútbol que te vio nacer. Si se puede contar un poquito cómo es que se da esta vuelta, cómo te venís preparando, y si existe esa ansiedad previa a volver a pisar un terreno de juego, y más por ser en el lugar donde diste tus primeros pasos. Sí, volviendo a las raíces, mirá, el año pasado fui a dirigir un partido a una cadena televisiva a Buenos Aires, a Fox, y después del partido hubo un asado ahí, y me senté con La Torre, con Ruggeri, y ellos me preguntaban si yo seguía dirigiendo en la zona de Rosario. Le dije que no, 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 digo. Dice, pero mirá que dice que nosotros jugamos torneo acá los sábados y nos dirigen todos los ex árbitros. Y medio como que me hizo un clic, digo yo, dice, todos los que nos dirigían a nosotros nos dirigen acá los torneos los sábados, dice. Y me quedó ahí. Y salí de, venía rumbo a Rosario y lo llamé a Cristian a Ferreira. Le dije, en febrero nos juntamos. Y él me dijo, no, en enero empieza la pretemporada, listo. Así que charlé con él, y bueno, la idea es, sí, volver a las raíces, pero no al torneo de la liga. Al torneo de la liga lo dirigen los chicos que están haciendo carrera. La idea era arrancar este año y en medida de las posibilidades, cuando tenga un hueco para jugar, era dirigir el interno provincial, era dirigir la liga de AFAR. Que queda pendiente, digamos, si arrancan los torneos, yo voy a estar disponible para jugar los torneos de dirigir super veterano, senior en AFAR, o primera división de AFAR. O la liga de super veterano, o veterano del interno provincial. Esa es la idea. Así que me encontré con un grupo maravilloso de gente, de árbitros jóvenes, de la liga Rosarina. Y ahí estoy adaptándome a este grupo que tiene una fuerza impresionante. Y que ojalá tengan la suerte que tuve yo de llegar a primera división, gracias a la Asociación Rosarina de Fútbol. Viste una vasta carrera en el arbitraje profesional. Todos sabemos lo que significa dirigir un Boca River, torneos internacionales, Copa Libertadores, eliminatorias sudamericanas. Bueno, en fin, una trayectoria realmente muy completa. Pero, ¿qué es lo que más te llenó a lo largo de todo el camino que recorriste y de la experiencia que obtuviste? ¿Qué es lo que te deja más satisfecho o algún hecho puntual o situación concreta o específica que te haya marcado y que puedas resaltar o valorar por encima de todo lo que te ha dejado tu profesión? Sí, la profesión te da muchas alegrías, también te da algunos sinsabores. Hay un montón de cuestiones que me dejó la profesión y que le agradezco. Es conocer gente muy buena y también saber diferenciar cuál es la gente buena y la gente mala. Pero me quedo con un... Gracias al fútbol conocí América y pude llegar hasta México y conocer distintas culturas y dentro de las culturas comidas y gente y sabiduría y lugares que a veces uno lo ha leído en los libros y que lo ha podido recorrer. Porque las canchas de fútbol no están en las playas, están en ciudades donde ha transcurrido la historia. Y eso sí me dejó el fútbol, conocer no solamente internamente el país, porque cuando empezamos con el Nacional B recorríamos el país dirigiendo entre los jueves a la noche, viernes, sábado, domingo. El Nacional B es muy federal y abarca desde... En ese momento jugaba la CAI, el Comodoro Rivadavia, hasta la gimnasia Grima de Jujuy. Había muchos equipos del interior y siempre se jugaba el televisado, el jueves a la noche, viernes a la noche, siempre estábamos viajando. Así que desde ese lado también conocer muchísimos lugares, gente, dirigentes, gente muy buena del interior. Y bueno, el fútbol tiene esas cosas, el que te abre muchísimas puertas y poder diferenciar entre la gente buena, gente mala. Y poder generar un andamiaje de cultura nueva y poder capitalizarla. Eso sí me dejó el arbitraje. Gracias al arbitraje conocí un montón de cuestiones y sobre todo culturales. Así que eso es lo que más me llegó del fútbol. Bueno, Saúl, un verdadero placer que nos hayas atendido y hayas compartido con nosotros tus vivencias en el arbitraje. Claro está que quedan abiertas las puertas de Pasiones Rosarinas para cuando lo creas conveniente volver a tenerte y seguir conversando. Hasta cualquier momento y un gran saludo. Bueno, Jonathan, un gran abrazo a disposición cuando quieran. Ojalá a la brevedad podamos charlar en el piso y la nota sea más extensa y podamos charlar un poco más intensamente de fútbol, de reglas, de polémicas, del crecimiento de los chicos de Rosario, del fútbol rosarino, de la Liga Rosarina. Hay un montón de variables para charlar, así que te mando un gran abrazo y quedo a tu disposición.